Ecuador ha caído. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Señores, a partir de estos días, Ecuador ha entrado básicamente en un estado de conflicto, en un estado de guerra. ¿Por qué? Porque las bandas han tomado el control del país y no solo eso, sino que están pasando cosas que no se ven ya en otros países, no solo en la región, sino del mundo. Por ejemplo, estas imágenes no se veían, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Chile, de los años 40, 50, 70. Por ejemplo, vemos acá lo siguiente. El crimen organizado acaba de tomar la televisora TC de Guayaquil en Ecuador, mientras estaban en vivo. Y no solo eso, sino que hace minutos, desde que estoy grabando este programa, el crimen organizado acaba de tomar la Universidad de Guayaquil en Ecuador. Están secuestrando alumnos y profesores. Lamentablemente, esto tiene causas bastante fuertes. El estado ecuatoriano no es capaz ya ni siquiera de brindar seguridad. Bueno, ningún estado brinda de por sí seguridad. Pero el caso de Ecuador ya es algo bastante extremo. Así que vamos a ver cómo han llegado a esta situación y por qué y cómo podrían salir de esto. Antes de iniciar, bueno, en mi intercambio que estuve en Argentina, viviendo allá durante unos 5 o 6 meses, yo conocí a dos ecuatorianas que fueron bastante amigas mías. Es tanto, le mando un saludo a Alejandra y Majo, que las conocí en el intercambio. Espero su país pueda salir adelante y, por supuesto, le mando las mejores vibras a ustedes y a todo el pueblo ecuatoriano. Y ahora sí, vamos a iniciar con todo esto. Pero antes, como digo, reviente el botón de like para que más personas se puedan enterar de esta lamentable tragedia. Comparte este programa para que más personas, como digo, puedan enterarse y puedan ver que, lamentablemente, la situación en Ecuador se ha desbordado totalmente. Esto ya está fuera del control. Y como digo, suscríbete en Panecer Libertario para que no tuvieras ninguna de las nuevas actualizaciones. Y ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Y bueno, como dije, primero esto. Vamos en orden de acontecimientos. El día de ayer se decretó lo que es el estado de sección. ¿Para qué? Para que la policía y los militares, sobre todo, tuvieran poderes especiales para pasarse los derechos por donde ya saben dónde y poder combatir mejor el narcotráfico, porque eso es el principal problema de Ecuador. Ecuador ha caído en las manos de los narcos y esta actividad, lamentablemente, en todos los países tarde o temprano termina siempre financiándose con los peores elementos de la política y termina habiendo una retroalimentación. Hay bastantes narcos que le dicen a los políticos que por nada del mundo despenalicen o legalicen el tema de estas sustancias. ¿Por qué? Porque si tú haces esto, eliminas esta actividad porque la dejas de hacer lucrativa. Justamente esta actividad existe por la prohibición del estado y estas bandas lo que menos quieren es que se legalice, se despenalice. Eso sería eliminar el narcotráfico. Mientras tanto, le meten el discurso a la gente que lo que hace falta es más control, más estado, más persecución. Bueno, eso lo único que hace es volver más lucrativa a la actividad y sigue proliferando. Entonces, eso es lo que ha pasado en Ecuador y por lo tanto, lamentablemente, bueno, estas son las consecuencias. Por ejemplo, vemos que Ecuador tiene una tasa de eliminación de personas, por no decir la otra palabra, de 40. La más alta de este gráfico, por ejemplo. La más alta de América, si no contamos países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. Entonces, ya es bastante. Por ejemplo, vemos que a Perú lo más que cuadruplica. Entonces, lamentablemente, eso es lo que está pasando. Y ahora, al decretarse ese estado de sección, los narcos, los criminales en represalia han realizado la fuga de lo que es el líder criminal Fito. Así se llama este narco. Fito lo han, básicamente, lo han liberado y ahora están haciendo bastantes atentados. ¿Para qué? Para que se quite ese estado de sección. Porque el estado de sección, básicamente, le da poderes especiales a los militares para que combatan y no tengan tanto problema con derechos humanos y todo este tipo de cosas. Y bueno, ahora han tomado, lamentablemente, una televisión, lo cual es, o sea, son imágenes dantescas, señores. Son imágenes que, como digo, se veían en Perú en los 70. Son imágenes que ya normalmente no pasaban en nuestra región. Ecuador, lamentablemente, está muy, pero que muy mal por este tipo de, por este tipo de actividad. Y también vemos que han tomado, lamentablemente, una universidad. Este video se escuchan disparos de fondo. Ojo, ojo. Y no solo esto, sino también, este, vemos, este, que hay crisis carcelaria. Están saliendo muchos, muchos reos. Mira, este, 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 lamentablemente, está bien, está viendo esto. Vemos acá otra noticia. Cuántas faltas se querían. Bueno, esto, bueno, este, están comentando ahí de un político. Y, 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 bueno, lamentablemente, este, el crimen organizado, como digo, le declaró el conflicto a Ecuador. Este, y, lamentablemente, esto la, va a escalar. No, no tiene, no tiene otra, otra salida. Va a escalar. Y, lamentablemente, la población va a tener que defenderse con sus propios, con sus propios recursos. Yo recomendaría no salir para nada a la calle. Este, prepararse. Este, armarse, por supuesto. Esto da igual lo que digan las leyes. Este, la cosa es así. Da igual si el Estado lo prohíbe. Es más, la prohibición de las armas hace que las personas buenas no tengan armas y los criminales sí. Y, bueno, esto es lo que pasa cuando un país es asolado por el narco. Esto, lo que estamos viendo en Ecuador, pasa en muchas zonas de México. Si es que no lo saben. Es solo que México, al ser un país 10 o 15 veces más grande que Ecuador, si no estoy mal, este, se queda en Estados de México. Esto, al Ecuador hacer un país más pequeño, lamentablemente pasa por todo Ecuador. No solo en Guayaquil, sino en todo Ecuador. Así que, bueno, como digo, lo de Ecuador no solo es ahora, sino ya viene de hace, de hace unos 3, 4, 5 años ha empezado esto fuerte y, lamentablemente, no, no para, sino que va creciendo. No me, no me extrañaría que, lamentablemente, hayan atentados contra el presidente, lo cual espero que no. Pero, bueno, vemos que este señor llamado Fito es que lo apodan como el criminal más peligroso de Ecuador. Al estar libre, pues, este, va a hacer más operaciones, ¿no? Como digo, el Estado, en cualquier parte del mundo, no da seguridad a la gente, pero en Ecuador ya es algo más que exagerado, ¿no? Algo más que exagerado y espero que esto se resuelva. ¿Cómo? Como digo, tendrían que plantear la despenalización para el, para quitarle la financiación al narco, para poder eliminarlo. Obviamente no habría que tener voluntad de cambio y, eh, para poder hacer esto, eh, armar a la población porque el Estado está totalmente superado. Y yo aplicaría, ¿no? Recomendaría a Estados Unidos, de repente estoy hablando tonterías. Quizás sí, de repente todo lo que digo está totalmente mal. Puede ser, yo no tengo la verdad absoluta. Es lo que pienso y lo que la data de otros países me dice que funciona, ¿no? Pero, pero bueno, señores, me gustaría saber tu opinión abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de esto que, eh, qué opinas de esto que ha pasado en, eh, en Ecuador, ¿no? ¿Crees que se recuperará? ¿Crees que el país ya está perdido? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué medidas, sobre todo, tú darías, no? Para que esto ya no pase. ¿Qué medidas tú plantearías para, si pudieras asesorar al presidente, a las autoridades, qué medidas tú plantearías para acabar con todo esto? Pero bueno, señores, muchísimas gracias a todos. Le mando un fuerte abrazo a todas las personas que ven, sobre todo a las personas de Ecuador. Ojalá se puedan recuperar todo esto. Un saludo y hasta pronto.